La llevas, vamos a darle la llevas Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño lo supiste amar Que te di mi vida sin pedirle nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento, disfresar mi vida Ese cruel desprecio no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo fue confiado donde fui a caer Y como dice Paquita compadre Solo sufrimiento, disfresar mi vida Este cruel desprecio no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Muy ilusionada estaba yo contigo Que tu buscabas Y yo por confiado me fui a caer 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 Y yo por confiado me fui a caer